Vamos a informar el día de hoy, inicia la semana, como siempre, sobre el quién es quién en los precios de los combustibles, gasolinas, diésel y gas. Esto es muy importante, lo repito, porque esto es lo que nos estabiliza los precios, el que no haya inflación, lo que se conoce coloquialmente y puede ser hasta mejor expresado y sobre todo más entendido que no haya carestía, porque de la gasolina, del gas, de la luz, depende mucho la carestía de la vida. Uno de los problemas que se tuvieron en el periodo neoliberal es de que no les importaba aumentar constantemente los precios de los combustibles, los famosos gasolinazos que se aprobaron. Entonces, ahora con esta información se mantienen los precios y esto ayuda bastante, mucho a la economía popular y también mostrarles algo breve de cómo ya empezamos a trabajar en la construcción del nuevo aeropuerto en Santa Lucía, ya la Secretaría de la Defensa con su equipo de ingenieros a cargo del general Vallejo, ya inició y les vamos a mostrar cómo en 10 días se va avanzando. Entonces, vamos a ver este video, muy breve. Ese es un truco para que se vea dos veces. Porque como no tiene audio, hay que volverlo a ver. Si quieren, esperamos, lo preparan y le pedimos a Ricardo. ¿Cómo es que se llama eso cuando van a dar a conocer una película? Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días a todas y a todos ustedes. En el Quienes Quienes Quienes, los precios de los combustibles, la gasolina regular la encontramos con el precio y el margen más alto en Emerald Gas, Los Cabos, Baja California, 21.88 por litro precio al público con un margen de 3.26. Esta joyita de Baja California Sur vuelve a brillar en esta semana, no para bien. Ese GS de Centro Tabasco tiene el precio más bajo, 17.89 por litro con un margen de 22 centavos. Mientras que en el combustible premium, la estación BP en Benito Juárez, aquí en la Ciudad de México, con un precio de 22.78 por litro al público y un margen de 3.90, es el más alto en este tipo de combustible. BP tenía tiempo que no había estado en los precios altos, pero bueno, aquí algún distribuidor se decidió a brillar en sentido contrario. Super Servicio Cargagas en Cuernavaca, Morelos, a 18.97 por litro es el precio más bajo, con un margen de 42 centavos. Da gusto ver que aparezcan ya gasolineras que no sean de Tabasco, Veracruz o zonas que se han caracterizado por dar el precio bajo. Ahora en Cuernavaca, Morelos, un buen esfuerzo. Servicios Gasolineros de México, en Atotonilco, El Alto, Jalisco, con un precio de 22 pesos 8 centavos por litro y un margen de tres pesos 16 centavos, es el más caro en diésel. Mientras que el más económico lo encontramos en Servicio Periméndez, en Centro Tabasco, a 19.39 por litro, con un margen de 37 centavos. Las marcas con los precios más altos, Chevron, Redco, Arco y Shell. Mientras que los más económicos, Golf, Orsan, Lagas y Total, lamentablemente ya Rendichicas, que estuvo ahí algunas semanas, ya no apareció. Volvieron a subir sus precios. En las acciones de verificación a gasolineras, estaciones de servicio, comentarle que atendimos 288 denuncias y quejas presentadas por los consumidores en nuestra app de litro por litro, 171 verificaciones o visitas realizadas. Entre ellas hubo una de llamar la atención que hizo mucho ruido en las redes sociales, en la carretera a Toluca, una gasolinera que estuvo expendiendo algunos minutos, porque no llegó a ser ni una hora, gasolina revuelta con agua o agua revuelta con gasolina, más bien. La gente luego piensa que esa es la manera de robar. No, para robar los rastrillos. Ahí sí, y ahorita lo vamos a ver, un caso ejemplar en lo negativo en Acapulco. Esto sucede por falta de mantenimiento, llueve fuerte, no tienen mantenimiento los tanques, se filtra el agua y lo primero que sale al accionar las bombas es agua en lugar de combustible y obviamente se descomponen los vehículos. Van a tener que pagar la reparación de más de 30 vehículos y Profeco se va a encargar de que paguen, en promedio le va a costar 30 mil pesos la reparación de cada vehículo. No es la forma de robar, ni lo hacen por robar, lo hacen por no invertir en el mantenimiento de sus estaciones. En esta ocasión, en las verificaciones, una gasolinera no se dejó verificar, inmovilizamos 33 bombas mangueras. La gasolinera, que no se dejó verificar para que no vayan, es la de gasolinera Rael, San Pablo del Monte, en Tlaxcala, Avenida Ayuntamiento Número 1. Algo esconden, ya lo descubriremos con apoyo de la Fuerza Pública en un operativo especial. Y en Avenida Costero, Miguel Alemán, Número 2 mil 224, Colonia Fraccionamiento Club Deportivo, en Acapulco, Guerrero, encontramos todas las bombas de esta estación de servicio, es la primera vez que inmovilizamos el 100 por ciento de las bombas de una estación de servicio, los agarramos de la maroma completa, porque estaban robando casi un 10 por ciento del combustible en todas las bombas. Y en consecuencia fue cerrada la gasolinera, porque todas las bombas fueron inmovilizadas. 110 mil, 149 descargas en ambos sistemas de la app de litro por litro. Agradecemos que los sigan descargando y sobre todo que los sigan utilizando, porque se vuelven parte de la fuerza de verificación a través de los consumidores empoderados en toda la República Mexicana para el litro por litro, para este tema importante de los combustibles. La gasolina más barata regular la encontramos en Coatzacoalcos, Veracruz, a 17 pesos con 61 centavos, mientras que la más cara, 21.99 en Los Cabos, Baja California Sur. Para Premium, la más barata en Cuernavaca, Morelos, 18.97 por litro, y la más cara, 22.99 por litro en Santana, Sonora. El diésel, el más económico, Medellín de Bravo, Veracruz, 18.99 y para variar la más cara, 22.96 en Churumuco, Michoacán, que ya lleva meses dando el diésel más caro en todo el país. Nos vamos al quién es quién en el gas LP y tenemos para tanques estacionarios el precio más alto en Tláhuac, Ciudad de México, gas Express Nieto a 11 pesos con dos centavos por litro, con un margen de seis pesos 23 centavos, mientras que el más económico a 7.60 por litro en San Luis de la Paz, Guanajuato, lo está dando don Jesús Vázquez con un margen de dos pesos 25 centavos. Mientras que en cilindros, en Holbox Gas, Chetumal, Quintana Roo, a 20 pesos 74 centavos por litro es el precio más alto, nueve pesos con 10 centavos de margen. Y el más económico otra vez, don Jesús Vázquez, pero ahora en una estación en donde venden en Dolores, Hidalgo, Guanajuato, con un precio al público de 14.80 por kilo, cuatro pesos 7 centavos. De margen, agradecemos a don Jesús el esfuerzo que hace para los consumidores, sobre todo para mis paisanos guanajuatenses. 57 verificaciones realizadas a expendedores de gas LP, 12 con infracción, cuatro, cuatro angelitos no se dejaron verificar. Fueron tres estaciones en Apodaca, Nuevo León, gas Sultana y dos de Regiomontana, para que sepan los consumidores a quién evitar comprarle. Y gas tradicional del norte en Marín, Nuevo León, fue la cuarta que no se dejó verificar y que quedan para un operativo especial. Nueve de 277 básculas inmovilizadas, 12 de 33 vehículos fueron inmovilizados, ocho autotanques de 59. Verificamos 39 lotes de cilindros con 855 cilindros, 147 con problemas, 24, que es el 3 por ciento, con problemas que ponen el riesgo al consumidor. Muchas gracias. Muy bien, Ricardo. Sí, a ver. Es el avance en la construcción del aeropuerto de Santa Lucía. La construcción del aeropuerto de Santa Lucía. Diez días de trabajo y suelo firme, no fango. Y ahí queda eso. Muy bien, abrimos para preguntas y respuestas. Buenos días, presidente. Han Salazar de ZMG, Grupo Político, Zócalo Virtual. Yo quisiera preguntarle primeramente qué opinión tiene de las elecciones de ayer de Argentina, cuál es su perspectiva en la región. Y bueno, si considera que el giro en América Latina está dando hacia la izquierda y contra el neoliberalismo, del cual usted ha manifestado y las políticas que ha planteado su gobierno van en contra del modelo y lo ha expresado de manera reiterativa. ¿Usted considera este giro también favorable para lo que se está haciendo aquí en México por parte de su gobierno? ¿Usted se mira también junto ahora con el presidente electo en Argentina como ya tomar el liderazgo en la región de Latinoamérica o su visión es otra, ya hablando de región como liderazgo? Bueno, respeto a los procesos políticos, electorales de cada país. El día de hoy tengo pensado hablarle al presidente electo en Argentina, Alberto Fernández, y también al presidente Evo Morales. Lo haría también si se tratara de otros candidatos que triunfan en procesos democráticos. No puedo opinar más, ya he hablado de lo que cada país soberano debe asumir como política. En el caso de México, nosotros decidimos no continuar con la política neoliberal o neoporfirista. Eso fue el cambio. Y estamos llevando a la práctica un modelo nuevo, distinto. Este nuevo modelo de economía moral o de moral y bienestar lo estoy definiendo, clarificando en un libro que se va a dar a conocer el día primero de diciembre. Me dicen los de la editorial Planeta que va a estar ya el libro en librerías el día primero de diciembre. Ahí defino los cómos, porque recuerdo mucho que cuando estamos en la oposición nuestros adversarios intelectuales, escritores, analistas, decían benévolamente sí, 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 estamos de acuerdo con el diagnóstico, pero ¿y los cómos? Se hizo famoso los cómos, porque se pensaba que no había de otra, que era neoliberalismo o la nada. Veían el modelo como infalible, como lo más moderno, todo lo demás que se propusiera era trazo, no iba acorde con la globalidad, con la nueva propuesta de la privatización, se consideraba que la privatización era la panacea, que el mercado lo resolvía todo, que para qué el Estado. también sólo de manera simulada, porque en realidad utilizaban al Estado cuando necesitaban rescatar instituciones financieras en quiebra y pasarle la deuda al pueblo, entonces sí usaban al Estado. Pero en el discurso lo que decían es de que el mercado se iba a hacer cargo del crecimiento económico, que si llovía fuerte arriba goteaba abajo para qué el Estado. ¿Cómo se iba a meter el Estado a promover el desarrollo, a distribuir la riqueza? eso no le correspondía. Si había un aguacero arriba, pues iba a gotear abajo, como si la riqueza fuese contagiosa, permeable. entonces, todos esos sofismas eran una pantalla al final de cuentas para saquear y así se llevó a cabo en el caso de México el saqueo más grande que se ha cometido en toda la historia de nuestro país. Debe de quedar muy claro que en el periodo neoliberal en 36 años se saqueó a México como nunca había sucedido. Ni siquiera es comparable con el saqueo que hubo en los tres siglos de dominación colonial. Por eso decidimos no continuar con esa política. Además, ¿cuáles fueron los resultados? Más pobreza, más desigualdad, más inseguridad, más violencia y desde luego mucho más, porque ese es el distintivo del modelo neoliberal, mucho más corrupción. Entonces, ya eso no, en el caso nuestro, en el caso de México. y por eso estamos escribiendo este libro y el día primero se da a conocer. Le voy a hablar a los presidentes para felicitarnos y estuve pendiente ayer, como también estuve pendiente porque ganaron los astros dos, y llevamos tres, dos y se va acercando pues el pronóstico que hicimos de que iban a ser los campeones de la serie mundial. Además, que todavía falta en el béisbol, no se acaba hasta que se acaba, es hasta que cae el último. Sí. Segunda pregunta, presidente, con respecto al mismo tema de Argentina, Bolivia, que ahorita usted toca, ¿estaría dispuesto a reunirse, contempla reunirse con el presidente electo y presidente reelecto en próximas fechas? Digo, no inmediatamente, pero sí en próximas fechas para, en esta lógica del intercambio de políticas, de experiencias para poder ir contra, bueno, cambiar este modelo que, bueno, ya lo ha descrito, cuál es la afectación que se ha tenido en las sociedades en estos últimos años, que han décadas, y además de todo, tener, más bien, abrir puentes económicos hacia la región de Sudamérica, así como el T-MEC hacia Estados Unidos, que bueno, pues eso ya está, incluso aquí se ha planteado de manera muy puntual el avance, se estaría también, usted estaría pensando en crear estos puentes para equilibrar hacia la región de Sudamérica y por último, aprovechando el comentario que hizo de béisbol, ¿apostó a favor de Astros? ¿Hizo apuesta con alguien? No, hice un pronóstico, está en mi face, desde hace 20 días, está mi quiniela, y pronostiqué que la final iba a ser Astro-Doyer, no, Astro-Cardenal, y ahí sí, pero está Astro, que además es muy importante esta serie porque ya iban dos juegos ganados a favor de Washington y en Washington, o sea, los dos ganados en Washington se realizaron en Houston, estando los de Houston en su casa perdieron dos y se van a Washington y Washington pierde en casa tres, está tres, dos, mañana es el sexto, si gana Astros ahí se termina, si pierde se empata y el miércoles se resuelve. Eso es para los que les gusta el béisbol, hay que estar pensando en los deportes y lo mejor es hacer deporte. eso es lo mejor de todo, caminar, hacer ejercicio, alimentarnos bien, cuidar el peso, no a los productos chatarra, que no haya obesidad, muchas de las enfermedades tienen que ver con eso y podemos resolverlo. Es cosa ahora que cambió el horario, ya tenemos posibilidad de levantarnos más temprano y hacer un poco de ejercicio. Muy bien. Sí, miren, hace como 15 días estuvo el presidente de Cuba con nosotros, la semana pasada el presidente presidente de Costa Rica y esta semana va a estar el presidente de Panamá y estamos con mucho gusto recibiendo a presidentes, lo vamos a hacer con primeros ministros, con jefes de Estado de otros países para reforzar las relaciones de cooperación para el desarrollo, las relaciones de amistad entre los pueblos. Entonces, sí es muy probable que se dé el encuentro con el presidente de Argentina y con el presidente de Ecuador, de Bolivia y también con el presidente de Ecuador, si él lo solicita, lo pide. Lo había hecho, pero canceló su viaje a México, también lo había hecho, estaba planteándolo el presidente de Chile, pero también canceló, pero están abiertas las puertas en nuestro país. Buenos días, presidente. José Sobrevilla de Noreste, Veracruz. Hay una inquietud acerca de Michoacán por el asunto de la federalización de la nómina de los maestros. Le preguntamos cómo ha avanzado el proceso de esta federalización. Bueno, el propósito es que se actualice todo lo relacionado con el pago a los maestros. Hay desde luego un marco legal que rige el pago de las nóminas. El gobierno federal paga la nómina de los maestros federales y por lo general los estados pagan la nómina de los maestros estatales. también con transferencias de recursos. Fueron acuerdos que se tomaron cuando se descentralizó la educación, parecido a lo que se hizo con la descentralización de los servicios de salud. Entonces, hay fórmulas, la federación entrega fondos a los estados para pagarle a los maestros, pero por mala administración o porque aumenta el gasto, aumenta la matrícula de alumnos en un estado más de lo que se estimó y hay que contratar a más maestros, lo que se les transfiere no alcanza por las razones que sea, mala administración o son malos gastos que el presupuesto. entonces había la costumbre de que a finales de cada año se les daba a los estados un complemento y cada estado negociaba su complemento de acuerdo de acuerdo a como se llevara con el secretario de Hacienda. Entonces, les autorizaban. Esto también sucedía en el caso de las universidades, bueno, sucedía en todo. Había mucha discrecionalidad en el manejo del presupuesto. había los fondos para moches, fondos especiales para presidentes municipales, pues por eso las protestas, al extremo de que los diputados manejaban presupuesto, se les asignaban 10 millones de pesos a cada diputado, o 15 o 20 y con ese dinero los diputados negociaban con presidentes municipales, con gobernadores, les daban esos recursos a cambio de un moche. Eso en complicidad con Hacienda, porque desde luego es una irregularidad, los diputados no tienen por qué manejar presupuesto, no es esa su función. Entonces, todo eso ya no se permite y cuesta trabajo que se entienda. Por ejemplo, ahora que se está por aprobar la ley de ingreso, los diputados con esa lógica dicen vamos a aumentar impuestos, vamos a que haya más déficit, vamos a calcular más alto el precio del petróleo y así tenemos supuestamente más dinero, hacemos una bolsa con eso y la repartimos para las organizaciones campesinas, las de la llamada sociedad civil, los gobiernos estatales, los gobiernos municipales, las universidades y todos contentos. ¿Pero qué significa eso? Más deuda, el aumento en los impuestos, el que no alcanza el presupuesto y entonces se decida aumentar el precio de las gasolinas. Entonces, todo eso ya se terminó, ya es lo que se tiene de conformidad con la ley de coordinación fiscal, lo que le corresponde a los estados, lo que le corresponde a los municipios y lo que le corresponde al Ejecutivo. Sin embargo, se está haciendo una revisión para federalizar los servicios en el caso de la educación. A ver, para que se les pague a los maestros, igual como se les paga a los maestros federales, que se les pague a los estatales, nosotros nos hacemos cargo, pero vamos primero a revisar la nómina, vamos primero a hacer un censo escuela por escuela, vamos a que se sepa cuánto es lo que se necesita y desde la Tesorería de la Federación, como sucede en el caso de los maestros federales, se les va a pagar a todos los maestros, nosotros nos hacemos cargo. Aún si hace falta un mayor recurso, pero queremos tener la seguridad de que se maneja bien el presupuesto. No culpo a nadie, pero en el caso de salud el llamado Seguro Popular era como la caja chica de algunos gobiernos estatales, se usaba para otros fines el dinero. Entonces, todo eso es lo que se está regularizando, afortunadamente hay entendimiento con los gobernadores, vamos bien, y el modelo que se está aplicando el ensayo es el Estado de Michoacán, en el caso de educación. A partir de lo que resulte en Michoacán empezamos a la federalización en todo el país. si así lo acepta el gobierno estatal, es decir, si están de acuerdo, es voluntario, no es obligatorio, se puede llegar a ese acuerdo si ellos deciden que la nómina se federalice. Correcto. Segunda pregunta, presidente. ¿Cuándo va a conocer el pueblo mexicano las políticas para la Cuarta Transformación en medios públicos? Pues ya no sólo las conoce, sino todos los días se dan cuenta los mexicanos que se informa como nunca había sucedido, se garantice el derecho a la información, no se oculta nada y así lo vamos a seguir haciendo. Desde luego se tiene que dar a conocer con más frecuencia, porque ya se hace, lo de los convenios o contratos de publicidad con las empresas de los medios, ni hablar acerca de la libertad, eso es sagrado, nosotros no vamos a pedir que se despida a un conductor de radio, a un conductor de televisión, a un columnista de un periódico porque nos critica, nos sentiríamos hasta mal, porque estamos acostumbrados a la crítica desde hace mucho tiempo, además sería inmoral que nosotros nos metiéramos a manejar la política editorial en los medios y se están dando cambios. Ahora que me preguntas esto, aprovecho para decir que lamento bastante, estuve pendiente, preocupado y también ocupado porque hubo un accidente de compañeros de los medios que nos acompañan a la gira, un accidente se volcó una camioneta, se dio la atención, sí fueron varios los lesionados, afortunadamente no graves y ya están en recuperación. ayer comentaba yo de que pues hay que buscar la forma de evitar los riesgos que no necesariamente deben de ir a cubrir. Desde aquí hay medios que tienen corresponsales, que sería mejor que los medios que tienen corresponsales cubran la información y buscar mecanismos de otro tipo también. Lo cierto es que todos los actos públicos se transmiten en vivo todos y por práctica yo no hablo más que en los actos públicos. A veces llego a un estado y están los periodistas y me quieren ahí entrevistar y procuro esperar hasta el acto. Esto es para que los que van con nosotros que están sacando maletas o no llegan, que como se dice, no se les vaya la nota. La verdad es que no hablo, procuro nada más decir, estoy muy contento de estar aquí, como lo siento siempre cuando llego a un estado y vamos al acto. De ahí se transmite si hubiese una cosa especial, grave, pues entonces sí, pero por lo general lo hago a través de el Facebook o del Twitter, siempre lo hago así. Entonces, hay que ver cómo se resuelve esto, porque me decían que se acortara el número de actos, no me alcanza el tiempo, es muy grande el país y tengo que visitar todo el país, no estar solo aquí, sino los fines de semana a recorrer el país. Ya hasta les puedo decir terminando la gira en las regiones indígenas que es muy importante ir a ver a los pueblos indígenas olvidados, marginados, porque también ellos desaparecieron durante la política neoliberal. Antes del neoliberalismo, pero ya hasta los años 80, tenían vida los Centros Coordinadores Indigenistas. Bueno, se fundaron la mayoría en los años 70, en los años 70 participaron en la Fundación Antropólogos, Margarita Anolasco, Salomón Nanmat, bueno, Fernando Benítez. Había una tensión especial. En el periodo neoliberal desaparecieron las políticas para la atención a los pueblos indígenas. Entonces, es muy importante regresar, ir a verlos, ir a ver a los yaquis, como lo hicimos este fin de semana, a los mayos, guarijíos, a los eris. Esa es ahora la gira que estoy haciendo. Y terminando esa gira ya voy a la revisión de obras. Vamos a estar en Santa Lucía, vamos a estar en las refinerías de nuevo, vamos a estar en Dos Bocas, vamos a estar en las plataformas, en los campos petroleros, vamos a estar en el Tren Maya, vamos a estar en el Istmo, vamos a estar donde se están construyendo carreteras y así constantemente. Por eso hay que ponernos de acuerdo, yo le voy a pedir a Jesús que se haga un planteamiento de cómo mantenemos la comunicación sin riesgos, cuidándonos, buscando que no haya accidentes. Gracias, presidente. Buenos días, Alejandro Lelo, de la Red de Círculo Digital. Preguntarán, presidente, ¿cuál va a ser la definición en este tema del apoyo que se le da a los medios de comunicación a los periodistas que hemos viajado con usted a las giras? Y se lo planteó en el sentido de que este apoyo que se da de traslado no es simplemente porque uno como periodista recibe a una especie de dádiva, un trato especial tiene que ver también con el cumplimiento del artículo sexto constitucional que es el derecho a la información. Es una forma de facilitar el gobierno el cumplimiento de ese artículo. Y, presidente, ¿cómo garantizar también la seguridad de nosotros cuando hay ese tipo de giras? Porque este caso del sábado, este accidente, viene precedido de otros casos delicados. En diciembre nos extraviaron en la selva ahí en la zona de Centla, que usted debe conocer bien, porque en vez de irnos de Campeche hacia Chiapas por Tabasco se metieron por la selva. Luego hubo otro incidente recientemente en Oaxaca, chocó una camioneta sin mayores problemas. En Sinaloa se nos acabó la gasolina en plena carretera, en una zona bastante insegura. En Chihuahua hace unos días se perdieron en la zona de la sierra. En diciembre en Nayarit trasladaron a los colegas una camioneta pick-up, con todos los riesgos que esto implica, presidente. Y a pesar de que paga los municipios son los que pagan este tipo de vehículos, sí hay una corresponsabilidad de la Presidencia de la República y se lo dio también porque el sábado de acuerdo con declaraciones de la gente de la propia presidencia se le informó al área de logística, bueno, el primer viernes cuando recogieron las dos camionetas que no estaban en muy buen estado y dijeron de todas maneras se las llevaron. El sábado ese día se descompuso una de las camionetas, no la que chocó y también es evidente la camioneta que chocó las llantas están completamente lisas. Entre todos estos incidentes antes de lo que ocurrió el sábado platicamos con Jesús Ramírez para proponerle que nosotros podíamos pagar los medios la renta de las camionetas y que se rentaran los vehículos en mejor estado, en mejores condiciones con choferes más aptos, más capacitados y pues no hubo una respuesta favorable. Dijimos, bueno, nada más ayúdenos con la logística, que la camioneta esté en el aeropuerto para que podamos movernos, porque como usted sabe, seguirlo en las giras es sumamente complicado porque uno maneja 110, 100 kilómetros por hora y su comitiva siempre va bastante más rápido, 120, 130 kilómetros por hora no lo podemos alcanzar. Además, llegar a algunos lugares es complicado, hay unas peligrosas, presidente, cuando fuimos a los municipios huachicoleros, en Hidalgo y en el Estado de México, por ejemplo, en febrero, fuimos en un vehículo militar precisamente por el riesgo que implicaba. Cuando fuimos a Ciudad de Reynosa traíamos un vehículo artillado del Ejército protegiéndonos adelante y otro a la retaguardia, ese ya no era artillado. Entonces, presidente, ¿cómo lograr sobre todo la seguridad de los periodistas? Porque parece una ironía que cubrir la fuente presidencial también ya se convirtió en un riesgo para los periodistas en México. Si me puede responder eso, presidente. Gracias. Sí, yo creo que ponerse de acuerdo con Jesús, hacer un plan, ya no es como antes, es que antes había una tensión especial, se gastaba mucho en eso. Nosotros lo que estamos procurando es ahorrar en todo. Yo les puedo comentar que cuando estábamos en la oposición no nos cubría nadie durante años, no había en los actos nuestros periodistas. Tengo que reconocer que durante mucho tiempo en la oposición sólo nos cubría la jornada, el éxodo por la democracia, lo cubrió la jornada completa. Luego que nos roban la presidencia y empezamos a recorrer todo el país de nuevo, un periódico, un periodista, Helio, Heliodoro, Cárdenas, de Milén, no alcanzó a conocer todos los municipios, pero sí, yo creo que conoce Heliodoro como el 85 por ciento de los municipios de México, el único, él padeció de un accidente que traíamos dos camionetas, adelante, otra atrás y la de atrás que venía no periodistas, sino compañeros que ayudan y venía Helio, se volcó de Poza Rica para acá, por Huautzinango, pueblo. Afortunadamente también no pasó nada. ahora pues es distinto, en la campaña sí se cubría y se apoyaba con el transporte en la campaña, entonces vamos a buscar la forma de resolverlo ahora. Procuramos, a mí hasta me molesta cuando veo las caravanas, yo hice campaña con dos camionetas, éramos cuatro, nada más. Y ahora me molesta de que tantas camionetas, o sea, ¿por qué tanto gasto? Es distinto lo de la prensa, estoy hablando de la comitiva, pero aquí aprovecho para, te lo digo a ti puerta para que lo escuches tu ventana, no me gusta, si van los presidentes municipales, cada presidente municipal su camionetona y a veces hasta con ayudantes, mejor que se pongan de acuerdo los presidentes municipales y se vayan en un solo vehículo, todos juntos, porque los que tienen que ir evitemos el gasto. No es el caso de los periodistas, hay que buscar la forma, ponerse de acuerdo. Quiero decir que le tengo toda la confianza a Jesús, Ramírez, porque a veces hay grilla, politiquería. Entonces, Jesús es un hombre con principios, con ideales, una gente honesta, de lucha, descanso mucho en él, me apoya mucho. Jesús es mi brazo derecho, le tengo toda la confianza. Entonces, además, fue periodista, Jesús fue director del periódico Regeneración, que llegó a tirar hasta 15 millones de ejemplares. por tiraje y fue periodista de medios y Jesús Cantú lo mismo. Entonces, es cosa de que se pongan de acuerdo, se reúnan y se defina qué hacer en este caso. Y, desde luego, garantizar por encima de todo la seguridad, garantizar la seguridad. Yo también cuido eso, todos cuidamos eso en los traslados. Hay veces que tiene uno que ir a cierta velocidad, tampoco tanta. Como ven, voy leyendo, voy viendo cosas, a lo mejor no me doy cuenta, ya me voy a ir dando cuenta para que esté despacio, pero sí se calculan bien los tiempos y sí llegamos. Nada más que no podemos hacer giras para estar en un acto en un día. Está habiendo tantas cosas pendientes y tantos municipios, entonces, tenemos que aprovechar. Si ya fuimos a Sonora, pues vamos a Álamos, pues terminemos en Bahía de Quino, pasemos con los yaquis, pasemos con los mayos, se aprovecha. En el caso de Sonora, pues ya nos encontramos con los grupos indígenas del Estado, nos faltó ir a Caborca, pero bajaron representantes del norte de Sonora. Entonces, ahí vamos y se tiene que mantener esta gira para recoger los sentimientos de la gente y es mi trabajo, es lo que tengo que seguir haciendo. Presidente, me permite otra pregunta muy rápido sobre la Ciudad de México. La semana pasada se reforma la Constitución para que, entre otras cosas, la procuradora del Distrito Federal pueda ser la fiscal ya en la siguiente etapa, es un poco lo que decía en la discusión en el Congreso de la Ciudad de México, es la fiscal carnal, así decían, textual. ¿Qué opina usted, presidente, sobre todo? Porque recuerdo que en 2016, me parece que fue en marzo, hizo una gira usted a Washington y estando allá en la gira en Washington declaró en contra de la intención del gobierno de Enrique Peña de hacer un fiscal carnal también, que el procurador de aquel entonces pasara a ser el fiscal general de la República. ¿Qué le parece esto que está ocurriendo en la Ciudad de México? Sobre todo también reforma la Constitución Morena y es el mismo Morena que aprobó en 2016 la nueva Constitución de la Ciudad de México, es decir, de cuando eran oposición a cuando son gobierno cambiaron completamente su postura. ¿Qué le parece, presidente, que se haya aprobado una reforma aquí en la ciudad para un… abre la posibilidad para una fiscal carnal, si me permite la expresión que se usó en el Congreso? Gracias, presidente. Pues eso es algo que debe de responder la jefa de gobierno. También en eso, en ese caso, le puedo decir que se me hace desproporcionada la comparación con todo respeto, porque lo que se quiso hacer, no sé si se hizo, en el sexenio pasado, pues sí estaba más complicado en lo relacionado con la Procuraduría, no sé si sea el mismo caso, hay que verlo, pero desde luego que son situaciones distintas. no somos iguales, no somos iguales, porque eso sí calienta. Y yo creo que Claudia Sheinbaum puede dar una explicación sobre este tema. Yo no estoy tan involucrado, tan enterado, sí tengo que saber de todo, pero pues son cosas que corresponden al gobierno de la ciudad. Sí sé de Claudia Sheinbaum y sé de Ernestina Godoy y las dos son mujeres de primera, íntegras, de lucha, honestas. Ernestina tiene una trayectoria en la oposición, en el gobierno destacadísima. Ustedes saben que cuando yo integro el gobierno en el 2000, hace casi 20 años, pues sí para la jefatura de gobierno yo quería a Ernestina como consejera jurídica, pero la busqué para decirle, porque venía del movimiento de abogados democráticos y me dijo sí, pero tengo un problema, no me he titulado, estaba impedida. Por eso propuse a una compañera del mismo equipo de los abogados democráticos que se llama Estela Ríos, que fue la consejera jurídica en mi gobierno. Pero estoy hablando de hace 20 años, ya estaba por recibirse, se tituló y de 20 años a la fecha ha estado de diputada federal, diputada local, siempre en la lucha por la justicia, por la democracia y es una mujer honesta, sin duda, igual que Claudia Scheman. Y si se dicen cómo es la procuradora, ¿qué? La fiscal carnal, como decía el debate de la oposición. Está muy bien dicho eso, porque son compañeras, yo también, o sea, es mi fiscal carnal, ella también, porque somos compañeros del mismo equipo, hemos luchado durante mucho tiempo y para mí es un orgullo que esté Claudia Scheman de jefe de gobierno, es un timbre de orgullo y lo mismo Ernestina Godoy, pero hay que ver cómo estuvo lo de la reforma legal. Usted le sugería a Claudia Scheman que fuera Ernestina Godoy la procuradora, eso plantearon la discusión. no sé si es por eso, o sea, eso lo va a resolver en Claudia, no sé si ya se nombró legalmente, no tengo elementos, pero sí conozco a las dos y le contesto de Ernestina porque es real, desde hace 20 años y en 20 años es la misma Ernestina, no se enriqueció, o sea, no es corrupta, ¿cómo no voy a tener confianza en ella? Claro que sí. Muy buenos santos y bendecidos días, presidente, y todos los aquí presentes. Gracias. Desde Mexicali, Baja California, Edgar Ponce, Canal 66 y Canal 44 de Ciudad Juárez, Chihuahua. Después de los incendios en Tijuana, Tecate, Rosarito y Ensenada, donde se perdieron tres vidas, más de cinco personas lesionadas, más de 14 mil hectáreas dañadas en Baja California, había únicamente 26 elementos de CONAFOR. Sabemos que ya hay un acuerdo de palabra para apoyar a las más de 600 familias que se quedaron sin hogar allá en la frontera en Baja California, pero también sabemos que se hizo un recorte en CONAFOR por más de mil 229 millones de pesos. No es todo lo que sucede en Baja California, no sé si el delegado federal haya pasado los reportes, pero ante esta incertidumbre de los apoyos también se sigue batallando para que le paguen a los maestros activos, jubilados, pensionados y desde agosto no se le paga a los maestros interinos. No hay dinero en Baja California, manifiesta el gobernador. Ya se dijo también que el gobierno federal va a absorber los apoyos para los recursos de los inmigrantes y más de 50 mil van en este año y más de 15 mil que están esperando asilo político o un procedimiento en los Estados Unidos. No hay dinero tampoco, dice el gobierno del Estado. Un número considerable de adultos mayores no sabe dónde está el apoyo para ellos. Señor presidente, los bajacalifornianos ya no creen en los discursos del gobierno del Estado y están muy lejos las muestras de apoyo del gobierno federal. No se sienten, no se perciben. No podemos esperar a que se vaya Francisco Vega del gobierno del Estado, los bajacalifornianos, para que se nos apoye. ¿Qué le contesta a los bajacalifornianos que tienen estas necesidades? Pues que estamos apoyando. Yo tengo una información distinta. ¿Cómo es que se dice? Tengo otros datos. Durante el tiempo de los incendios que todavía se mantienen en un 10 por ciento, porque ya se han apagado en un 90 por ciento, en Ensenada y en Tecate, que fue donde afectaron más. Y en efecto, se perdieron tres vidas, dos por quemaduras y una vida por asfixia. Tengo todo el informe. Estuve pendiente de todo el operativo, independientemente de lo de los elementos de la Comisión para la conservación forestal. Trabajó el Ejército, se desplegó la Marina, la Guardia Nacional, se actuó pronto, no se descuidó el problema del incendio. Tengo las pruebas de lo que le estoy diciendo. Por eso se redujo pronto el incendio, se apagaron los fuegos, el fuego. Esa es la información que yo tengo. Bueno, hasta el gobernador lo reconoció y tengo también manera de probarlo, porque es nuestra responsabilidad y cumplimos. Acerca de lo de los maestros se está atendiendo es un asunto parecido al que expuse de falta de recursos que no le alcanza al gobierno del Estado, pero no le debe la federación. O sea, estamos al corriente. nosotros hemos transferido los fondos que corresponden de conformidad con la ley. Si no alcanza es por lo que planteé. Entonces, se está atendiendo también el asunto. Hace 15 días estuve en San Quintín y fui a decirles que se va a ampliar el hospital de San Quintín. También no recibí quejas de que los adultos mayores no estén obteniendo sus apoyos, sus pensiones. Tengo la información de que todos los están recibiendo, la mayoría, pero de todas maneras lo vemos. ¿Y el asunto de los migrantes? El asunto de los migrantes se está atendiendo también. Hay una disminución considerable en toda la frontera del número de migrantes. Hay una reducción en cuatro o cinco meses de migrantes. Va a informarles pronto el secretario de Relaciones Exteriores, el equipo. de lo que pasaba en junio cuando se desató esta crisis, a la fecha es totalmente distinto. Ya podemos decir que se normalizó la situación migratoria, me refiero al tránsito por nuestro país de migrantes, es distinto completamente. Por eso le digo que tengo otra información, tengo otros datos. Tengo la información también de que se llevó un acuerdo para tratar las aguas de Tijuana, que es un acuerdo entre los dos países, se van a poner plantas de tratamiento de aguas. salivizadoras? Es una inversión autorizada de 200 millones de pesos para Tijuana, aprovecho para decirlo. Aporta el gobierno de Estados Unidos la mitad y nosotros la otra mitad. Está funcionando el programa de estímulos para las ciudades fronterizas, la disminución del IVA, del impuesto sobre la renta, el aumento del salario mínimo al doble. En fin, estamos atendiendo la frontera, estamos atendiendo en todo el país. Nada más por último, bueno, ayer le gusta el béisbol, los Águilas tuvieron el juego más largo de la Liga Mexicana del Pacífico, 22 entradas con Cañeros de los Mochis. Y saber si va a ir a la toma de protesta de Jaime Bonilla. No estoy asistiendo a los actos de toma de posesión de los gobernadores, eso le corresponde a la licenciada Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación. Ella me está representando en estas ceremonias cívicas importantes. Desde luego yo les mando siempre mi felicitación a los que entran y también mi saludo y respeto a los que se van. para agradecer lo que hicieron aun cuando haya polémica porque así es esto, no se es monedita de oro en este noble oficio de la política. entonces va a ir la licenciada Olga Sánchez Cordero. Presidente, buenos días. Juan Carlos Machorro del portal Expo. Presidente, acabo de entrar en funcionamiento la NOM 035, donde empresas y gobierno tienen que cuidar la salud y el estrés de su personal. En este caso el gobierno que usted encabeza, cómo está haciendo o cómo va a hacer esta labor de cuidar a su personal y también cuál sería su llamado a las empresas. En este caso tenemos el ejemplo de los compañeros que lamentablemente tuvieron este accidente. pues hay que cuidarnos todos. Ya lo dije, lo repito, es muy importante la alimentación, cuidar la alimentación, porque no comer demasiado es comer mejor y pues tener una alimentación equilibrada de proteínas, de carbohidratos, de vitaminas, son los tres componentes y comer lo más natural que se pueda regresar a la dieta de antes, muchos casos, el frijol, el maíz, maíz y frijol es de lo mejor, porque se pensó que las tortillas eran malas para la alimentación, que no había que comer muchas tortillas, la tortilla es muy sana, el frijol proteína de primera, cuidar la alimentación, hacer ejercicio, lo más que se pueda, caminar, 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 eso ayuda mucho, además, quita estrés, yo cuando puedo y voy a practicar al campo, al béisbol, a practicar béisbol, imagínense, con el bat, veo la pelotita y le pego durísimo y ahí me desquito, ahí me quito el estrés y estoy en otras cosas y no angustiarse, serenos, tranquilos, no excitarse, despacio y desde luego tener la conciencia tranquila, eso ayuda mucho. El estrés viene también de portarse mal, ¿cómo no va a estar estresado alguien que está robando? O sea, más en esta etapa se les puede caer y al tambo entonces hay que buscar eso y entender que la felicidad, lo que siempre digo, no es acumular bienes materiales, riquezas, es estar bien con uno mismo, con nuestra conciencia y con el prójimo, un estilo de vida distinto, diferente, hacer a un lado o que no sea el fin último, el acumular riquezas, los lujos, eso ayuda mucho. Si se actúa con humildad, pues entonces se tiene la conciencia tranquila, si se tiene para lo básico, para lo necesario, que no se está pensando, imagínense, un ambicioso que nada más le importa el dinero, no duermen, no descansan, eso hace daño a la salud. Hay países en donde los que apuestan a la bolsa, por ejemplo, y se caen en la bolsa, los apostadores se infartan, se infartan, se suicidan, imagínense eso. Entonces, hay que estar en calma, tranquilos. Una segunda pregunta, si me lo permite. usted ha llamado en ocasiones a que el sector empresarial debe actuar de forma ética, las personas y el equipo de trabajo que va a llegar a la presidencia de Argentina, también ha mencionado que se tiene que tener un sector empresarial que, valga la remunancia, sólo obtenga utilidades razonables. ¿Cómo nota usted que tiene que ser esta relación empresas con gobiernos emanados de la izquierda en Latinoamérica? Gracias. Bueno, en el caso de México yo pienso que la responsabilidad mayor la tiene el gobierno, el gobierno debe dar el ejemplo. El problema que se tenía era que el gobierno daba el mal ejemplo y entonces ya no se tenía autoridad. para pedir a los demás un recto proceder. Si el funcionario público se metía a los negocios, pues entonces estaba permitido que todos lo hicieran y al funcionario público sólo le deben de interesar los negocios públicos. eso no sucedía. Si hay rectitud en el gobierno, entonces sí, se tiene autoridad moral para pedir un recto proceder a todos. y así lo están entendiendo los empresarios y lo están entendiendo todos los que tienen que ver con el gobierno, que tienen relación con el gobierno, proveedores, contratistas y ya lo hemos dicho, contratista que se vaya con el anticipo de una obra, aquí se le va a mencionar, le vamos a dar su premio como el que se les da a los que cobran más por la gasolina y a ver cómo se va a quitar eso, qué le va a decir a su familia, qué le va a decir a sus hijos, porque antes eso se aplaudía. Qué hábil, qué vivillo, ya tranzó, ya le ganó al gobierno, ya le ganó al fisco. Eso ya no se va a permitir. Obras inconclusas, obras entregadas a quienes no tienen experiencia en construcción, pero tenían influencias y les daban los contratos. Políticos vendiendo medicina, qué pueden saber de eso. Entonces, si eso se termina, pues vamos a avanzar mucho en México. En cada país tienen que sacar sus definiciones. lo que sí es que la corrupción destruye, es un cáncer y hay que desterrarla, de eso no hay duda. Y cuesta trabajo, pero se puede, se puede en el caso de México por dos razones. Primero, porque existe una voluntad política a no permitir la corrupción. Estamos decididos a acabar con la corrupción. corrupción. Yo quisiera que recuerden así al gobierno, que fue el gobierno encargado de acabar con la corrupción en la historia, porque son pocos los periodos de honestidad que han habido en la historia de México. Muy pocos. Les adelanto algo del libro. ¿Saben cómo empiezo el libro? Contando de que cuando la conquista Cortés se autonombra sin ningún fundamento legal, alcalde, autoridad en Veracruz y jefe del ejército invasor. Y cuando se reparte el tesoro de Moctezuma dicho por Bernal Díaz del Castillo que vino de soldado y es el gran historiador de la conquista, cuando se reparte ya se había menguado el tesoro, porque ya se habían quedado antes con la mayor parte, Cortés y sus capitanes. Y lo que le toca a los soldados ya es muy poco. En la colonia lo mismo, la corrupción y pongo algunos datos. En el México independiente imagínense Santana, 11 veces presidente de México. ¿Cuándo brilla la honestidad? En la reforma, en la República restaurada en los 10 años de gobierno de Lerdo y de Juárez, de Juárez y de Lerdo, porque los liberales de la reforma surcían sus uniformes, entregaban buenas cuentas. Viene el porfiriato, de nuevo la corrupción, en alta los negocios, la entrega de las concesiones para el petróleo, los negocios con los ferrocarriles, con las tierras. no pudo la revolución con eso, siguió la corrupción, continuó. Recuérdense de lo que contaba Obregón, que cuando le quitaron el brazo en la batalla de Zelaya, en el enfrentamiento con los villistas, no encontraban su brazo y él mismo decía que un amigo que lo conocía muy bien sacó una azteca una moneda y la alzó y vino el brazo a agarrar el azteca y así recuperó su brazo. Y luego pues ya saben que pasó algunos sexenios menos, otros más, pero nada, 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 ya lo dije al inicio de esta conferencia, se compara con el saqueo que se desató en el periodo neoliberal. No hay precedente. Entonces, imagínense lo importante para México, para todos los mexicanos, el que podamos decir la cuarta transformación significó acabar con la corrupción. Y ahí sí ya me voy contento a Palenque. Ya. Y ese es el propósito y lo vamos a lograr. y esto va a permitir el renacimiento de México, porque si no hay corrupción hay presupuesto, alcanza el presupuesto. No hace falta aumentar impuestos, ni crear impuestos nuevos, ni endeudar al país. lo que más dañó a la Revolución mexicana, lo que tronchó la vida de la Revolución mexicana fue la deshonestidad de los gobernantes. Y el último periodo este fue nefasto. imagínense presidentes que privatizaron, que entregaron bienes del pueblo y de la nación y se fueron a trabajar a las empresas que se beneficiaron con las privatizaciones. Pero presidentes y secretarios de Hacienda y secretarios de Energía y directores de Pemex y directores de la Comisión Federal de Electricidad una mezcolanza de poder económico con poder político. Eso es lo que no se va a permitir y es lo que nos va a dar la oportunidad de llevar a cabo este cambio. ¿Qué tal presidente? Buenos días. Cedio Horaciel de Periódico Reforma. Le quisiera preguntar por una investigación que publicamos hoy acerca de que la Unidad de Inteligencia Financiera indaga a un magistrado del Tribunal Electoral llamado José Luis Vargas porque en recientes años incrementó de una manera sospechosa su patrimonio según las declaraciones que hizo ante Hacienda que no corresponderían con los ingresos que tiene un magistrado electoral. También se indagan depósitos que hubo a su cuenta bancaria incluso en 2018 en un año crucial en materia electoral cuando la ley les impide a los magistrados electorales precisamente recibir otro ingreso que no sea el que le paga al tribunal. Por favor, su opinión de esto. Bueno, si Inteligencia Financiera tiene esa información es seguro que va a seguir su curso y va a llegar a la Fiscalía General de la República. No he podido tener audiencia o recibir a Santiago Nieto porque me pidió que quería verme, no lo he podido recibir, posiblemente lo vea esta semana y cada vez que hablamos me lleva asuntos para informarme. No tengo información sobre esto en particular, pero a lo mejor él sí tiene ya elementos. Es cosa de que la autoridad competente investigue sobre el origen del dinero. Aquí sí que aplica aquello de que se le tiene que seguir la pista al dinero. hay cosas que no se pueden ocultar y una de ellas es el dinero, es difícil de ocultar por más paraísos fiscales que haya. Es difícil, muy difícil. Además, por lo general el corrupto es fantoche y presume. Entonces, ¿qué hacen los corruptos? Así como estilo comprarse residencias, departamentos en el extranjero, depositar dinero en bancos extranjeros, en fondos del extranjero, pero ahora ya por el acuerdo que hay entre las naciones, entre los gobiernos para combatir el lavado de dinero, ya se tiene mucha información, es muy difícil que no se se sepa. Entonces, si hay esos movimientos de cuenta, se tiene que investigar. ¿Qué magistrado es? Es el magistrado José Luis Vargas Valdés. y del Instituto de la sala superior del Tribunal Electoral. No sabía, no sabía. También, no por hablar de él aquí, ya es culpable, eso tiene que demostrarse. no podemos nosotros utilizar juicios sumarios para desacreditar a personas que no cometieron ilícitos, hay que ver de qué se trata. ¿Saben qué es un buen referente? La cantidad. Pero cuando es así de millones, pues ahí sí ya no hay duda, porque por mucho que gane un funcionario, no alcanza para ahorrar tanto. ¿Cuánto es este caso? Los informes que se consultaron aumentó su patrimonio cuatro veces anuales, sus ingresos anuales. Sí, hay que verla, hay que buscar la forma de que se conozca el asunto. Si usted ha enfatizado en revisar casos de corrupción en el Poder Judicial y hasta ahora los casos más llamativos han sido los de jueces digamos de asuntos penales, pero este sería quizá un primer caso de corrupción de jueces electorales, podría ser. Es que debe de haber también en lo electoral, porque han resuelto asuntos muy controvertidos. Nosotros hemos padecido eso y puede ser por fobia, por diferencias políticas, ideológicas, partidistas, pero si no es por eso, si no suena lógico, suena metálico, si no es por eso es por dinero. Pero ya eso se terminó y no se va a tolerar la corrupción. En este caso y en otros hay que investigar y que no se permite, qué bien que todos estemos pendiente y denunciando la corrupción. Sí, ahora que lo menciona, como dato, este magistrado pertenece a un ala de la Sala Superior que en la elección de 2017 del Estado de México propuso, por ejemplo, no sancionar el reparto de tarjetas, de la tarjeta rosa y que también bateó las acusaciones de financiamiento ilegal, por ejemplo, de OHL a la campaña del Mazo. Sí, hay que investigarlo, hay que saber de qué se trata. Gracias, presidente. Mi segunda y última pregunta es, ayer terminaron las asambleas distritales que forman parte del proceso interno de renovación de la dirigencia de Morena, se realizó la asamblea que le corresponde a Yitko Polemsky y justo nosotros detectamos que hubo irregularidades allí en la votación, a los militantes se les entregaron acordeones, papeles con los nombres de los morenistas, líderes que debían elegir como consejeros, entre ellos precisamente la dirigente Yitko Polemsky y esta irregularidad se repitió, no solamente ocurrió ayer, se repitió en muchas asambleas esa irregularidad y muchas otras. ¿Qué opina usted de esto? Esto ocurre, no al final ya transcurrió la primera etapa. No me meto en estas cosas, sólo decir que se equivocan quienes piensan que la gente es susceptible de manipulación. El pueblo no es tonto, tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. si en algo hemos avanzado en los últimos tiempos es en la toma de conciencia de nuestro pueblo. Pero si manipularon ayer a los morenistas, presidente. Pueden hacer eso aceptando sin conceder porque no tengo elementos para juzgar y además ni debería meterme, pero sí es importante la reflexión de fondo. ya no hay ciudadanos imaginarios, ya no hay borregos. ¿A dónde van? ¡Meh! ¿Por quién votar? ¡Meh! ¡Meh! ya no hay eso. Un aplauso por la politización que hay en nuestro pueblo. Eso es lo más importante, es en lo que más hemos avanzado. Si no fuese así, yo estaría en el piso. ¿Por qué ¿Por qué eso? eso? ¿Por qué porque los conservadores no se resignan, se resisten, no aceptan los cambios, siguen atacando, un día sí y el otro también, y la gente nos apoya y por eso nos mantenemos. Es otra realidad. Ya se están llevando a cabo reacomodos muy importantes, se está cambiando la mentalidad del pueblo, que eso es lo más importante de lograr, lo más difícil también. Siempre digo que hay veces que hay revoluciones y la gente sigue pensando igual. y ahora sin una confrontación armada, sin violencia, se está llevando a cabo un cambio de mentalidad y cuando cambia la mentalidad el pueblo cambia todo. Entonces, pueden continuar esas prácticas, caciquiles, antidemocráticas, pero no hay que menospreciar al ciudadano, a nadie, al ciudadano en general y en particular en este caso a un ciudadano militante de un partido, porque se supone que se trae una trayectoria de lucha, hay conciencia, son otros tiempos. Entonces, ¿qué va a suceder? Esto nosotros lo vivimos, que no acarreaban gente para ir a votar por candidatos distintos en la pasada elección y que hizo la gente ya estando ahí votó en libertad. Entonces, es lo mismo, tiene que haber una votación para elegir a los dirigentes, estos dirigentes partidistas, esto también para los dirigentes sindicales, libre, secreta, directa. Y yo creo que ya nadie quiere ser manipulado o nadie va a permitir ser manipulado. entonces, tener confianza en eso y se van a equivocar muchos, pero eso se sorprende porque suele pasar que desprecian al pueblo, lo consideran manipulable, menor de edad y no, ya no está así, ya es otra cosa. Entonces, esa es mi opinión, o sea, todos esos intentos en el caso de que fuese cierto lo que estás planteando, no van a prosperar porque tengo entendido que va a haber una elección, tienen que elegir, no sé, van a participar mil, dos mil, tres mil, y van a votar ahí. ¿Y qué les puedo decir? No sólo a los militantes de Morena, a todos los militantes y a todos los ciudadanos, no se dejen manipular, actúen como buenos ciudadanos, como demócratas, el que se deja manipular, el que actúa en función de intereses de grupo, intereses sectarios, no es un buen ciudadano, no es demócrata, y para que quede claro, no está actuando en el marco de definición de principios de la Cuarta Transformación, aunque diga, porque había también la falsedad, es decir, soy de izquierda, el corrupto no es de izquierda, el que hace trampa no es de izquierda, del que no le importa el pueblo no es de izquierda, puede ser conservador, eso sí, pero no de izquierda. Bueno, muchas gracias, nos vemos mañana, mañana nos vemos, se apunta mañana. ¡Gracias!